Actualidad 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 idea de ir como voluntaria, junto con Jaias, con ONU Mujeres, con ACNUR y coordinados por el Ministerio de Defensa. Entonces la idea era un poco ir a trabajar en todo el tema psicosocial, percatarnos un poco de cómo estaba la situación. Entonces nosotros sobre todo viajamos hacia Puerto Viejo, ¿no? Hacia Puerto Viejo nos interesaba conocer cómo estaban los albergues, conocer cuál era la situación de la gente y un poco cómo poder aportar cada una desde su experticia, ¿no? Bueno, Jacqueline, me gustaría que hablemos de Jaias y cómo viene apoyando, pues no sólo en este momento con los damnificados del terremoto, sino a lo largo de muchos años y 13 años aquí en el país y 130 años de experiencia en total. Sí, justamente Jaias es la organización más antigua que trabaja en estos temas de movilidad humana. Se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo en el tema, se ha desarrollado una experticia y claro, desde hace 13 años estamos aquí con Jaias en Ecuador. Trabajamos desde diferentes programas. Tenemos el programa psicosocial, que es atención individual, atención grupal, principalmente refugiados, diferentes grupos terapéuticos, grupos de reflexión. Trabajamos también con funcionarios, en el apoyo a funcionarios y ese es un trabajo que nosotros hemos realizado con el Ministerio de Relaciones Exteriores ya desde hace bastante tiempo también. Con el programa social, brindamos asistencia humanitaria también para refugiados y personas en necesidad de protección internacional. Tenemos un programa de asistencia en el tema laboral, orientación laboral y todo lo que es como grants, pequeñas subvenciones, todo el tema de medios de vida. Es lo que hacemos en el Ecuador. Estamos en nueve localidades en el Ecuador con once oficinas y en este momento, claro, por toda la situación de emergencia, nosotros nos hemos desplegado para poder apoyar a estas intervenciones desde lo psicosocial. ¿A qué nos referimos estas intervenciones desde lo psicosocial? Claro, bueno, lo primero, ¿no? Comentar, claro, desde acá, desde la ciudad, pues se escuchan muchas cosas, se especulan muchas cosas, uno ve tantas imágenes en la televisión. Claro, cuando llegas allá, la primera impresión que tienes sí es de un poco de lo que ha quedado destruido, ¿sí? Si hay esa sensación, por lo menos desde mi lugar, ¿no? De psicóloga, yo trabajo mucho con las emociones, con los sentimientos. Entonces, si percibes mucho de esto, ves las cosas destruidas, ¿no? Todo lo que deja, ¿no? Esta cuestión emocional. Ahora, respecto a este tema, ¿no? ¿Qué es lo psicosocial? Claro, yo desde mi lugar, ¿no? De psicóloga especializada en la temática de abuso sexual, la idea, ¿no? Para yo colaborar junto con Hayas, como voluntaria, era un poco chequear desde la problemática del abuso sexual el poder prevenir este tipo de situaciones. Porque cuando hay desorganización, cuando estamos en emergencia, las cosas cambian, los parámetros cambian. Entonces, cuando yo estuve acá hace casi un mes, hablábamos de algunos aspectos, ¿no es cierto?, de familias, donde se da el abuso sexual, donde hay caos, donde no hay límites, donde no hay privacidad, donde incluso las mismas paredes, aunque estén presentes, a veces no se respetan, se tienen abiertos los baños, no hay connotación de situaciones privadas y no privadas. Entonces, imagínate tú lo que ocurre en una situación de emergencia, donde en los albergues, inclusive, se quedan sin paredes. Y también estaba pensando en la vulnerabilidad de tantos niños y niñas que a lo mejor perdieron a su padre, a su madre, a sus progenitores o gente responsable de su cuidado. Yo he estado dándole las vueltas precisamente a esa información que ustedes y con las conversaciones que hemos tenido contigo, de esas emergencias. Yo no sé, como tú dices, se especula mucho. Yo conozco a una señora que me dijo que había escuchado en una radio, que en alguna radio, no sé en qué radio exactamente, que estaban narrando la historia de dos niñas que habían sido violadas. Claro, pues como no te dan exactamente el dato y escuché y escuché, a veces uno dice es preferible, ojalá que sea mentira, ojalá que, ¿qué me pueden decir? O sea, tú vas como psicóloga social, tú Jacqueline también como parte de Hayas, y se encuentran con este panorama de destrucción, de devastación, de muerte. Adicionalmente, ¿cuáles son esas secuelas? Son los ecos de esta tragedia que nosotros desde la distancia simplemente creemos imaginar, pero no nos damos ni cuenta. Claro, nosotros, bueno, pues estamos enfrentándonos ante una catástrofe social. A nivel humanitario, esto es lo que se desata después de una catástrofe natural de esta magnitud, ¿no? En este tipo de situaciones, muchas cosas se ponen en juego a nivel subjetivo de las personas, todas esas emociones, sus tristezas, sus sueños, sus proyectos, todo esto puede terminar de un momento al otro en este suceso inesperado. Y claro, eso desencadena también una situación social de desorganización, hay muchas pérdidas de vidas humanas, materiales, entonces suceden muchas cosas. A esto, claro, le van a corresponder ciertos efectos psicosociales, ciertas consecuencias que puede ser de todo tipo, de acuerdo a cada persona, porque todos, cada uno de nosotros es un mundo, ¿no? Entonces por ahí podríamos encontrar depresiones, podemos encontrar personas angustiadas, muchas dificultades, por ejemplo, a nivel de conciliar el sueño, pesadillas, agresividad, fallas de memoria, dependiendo de la persona. Y lamentablemente también una de las consecuencias de estos sucesos, en donde hay desorganización social, donde hay falta de privacidad, también es el abuso a la violencia sexual. Existen datos de que en lugares de confinamiento, en lugares, en albergues, podrían darse, podrían aumentarse hasta un 30% más de, en condiciones normales, una situación de abuso o violencia sexual, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso y nosotros más o menos fuimos para eso, ¿no? Para desarrollar talleres, para capacitar también a los funcionarios y que tomen en cuenta este riesgo. Bueno, yo hablé contigo unos días antes de que partieras y veo, pues primero la seriedad con la que ibas, porque siendo una profesional, una psicóloga clínica, estabas, tenías, estabas clara de que necesitabas fuerza para encontrarte con lo que te ibas a encontrar. ¿Cómo te preparaste, Mónica, antes de ir? Ah, qué buena pregunta. O sea, realmente que pienso que para mí, para todos los voluntarios, todos los que decidimos ir, se genera primero mucha solidaridad. Yo creo que eso ayuda y sostiene. Claro, todos estamos en esa situación, ¿no? Todo el país está volcado. Todos de alguna manera estamos apoyando, somos solidarios. Pero, claro, ¿cómo vamos allá, no? Sí, un poco conociendo que se va a un lugar complejo, difícil, que se va a ver cosas a nivel de desastre, ¿no? Mucho dolor. Entonces, uno tiene que saber que va a tener que confrontar eso, ¿no es cierto? Entonces, un poco el pensar que ese es el panorama. Pienso que es importante porque yo antes de irme hice un curso en primeros auxilios psicológicos que brindó la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos. Entonces, yo estoy en algunos grupos y tuve la oportunidad de recibir un curso el día anterior a viajar. Entonces, eso también me dio herramientas. Aparte de las que yo ya tenía, yo conocía, ¿no? Que, por supuesto, a uno la formación le da cierta seguridad, ¿no? Cierta seguridad. No toda, porque otra cosa es lo que uno va a enfrentar. Pero, además, tuve la capacitación en los primeros auxilios psicológicos que me dio mucho más bagaje. Por un lado, nuevas herramientas y, por otras, asegurar las que yo ya tenía. Entonces, también eso es importante, ¿no? A la comunidad que vaya preparándose. A eso es a lo que yo me refiero porque se ha hablado e incluso circulaba a través de redes sociales mensajes en donde decían, por favor, si usted no está preparado psicológicamente, tiene toda la buena voluntad de ayudar, pero usted está pasando por un mamolvento, no vaya. Porque, pues, veíamos que en los primeros días del caos había gente que con todo ese cariño del mundo quiso ayudar porque estaba desorientado y que, sinceramente, terminaba estorbando en medio de esta catástrofe, ¿no? Sí, es un poco lo que luego los medios comentaban y también la gente que estaba ahí coordinando, ¿no? Y sí, entiendo, toda la gente fue con la mejor voluntad, pero es importante ir preparado, o sea, hasta donde se pueda, pero también con herramientas. Y hay que ir acompañada de un grupo. No se arriesguen, no vayan solos. Y también pensar que cada uno desde su lugar puede ayudar perfectamente. Por ejemplo, imagínate. Exacto. Y desde su posición y sus posibilidades, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Yo pienso que lo que cada uno ha hecho es importantísimo. O sea, por ejemplo, un detalle, ¿no? Un detalle que puede parecer un poco, un poco, un poco importante, ¿no? Pero cuando yo comenté a algunas personas que me iba, todas las personas cercanas a mí, de mi círculo, me enviaban muchas bendiciones. Entonces yo sentí que mucha de esa gente, por diferentes razones, por cuestiones de trabajo, porque les daba temor también enfrentar. Yo te lo digo, yo precisamente yo no hubiera podido ir. Yo lo he dicho varias veces, yo creo que puedo ayudar de esta otra forma, pero yo como Michelle no estaría preparada. Perfecto. Pero eso está muy bien. Claro. Porque hay que aceptar los límites. Hay que aceptar, porque no se trata de que quede más gente impactada. Y de creerte un héroe cuando puedes llegar a ayudar de otras formas, ¿no? Sí, porque entonces, esto fue lo que me ocurrió. Yo recibí muchas bendiciones de mis amistades y yo sentí que en esas bendiciones, además del cuidado, el cariño que me tienen, yo sobre todo lo que sentí es que era como querer ellas estar ahí un pedacito de ellas, ¿no? Eso es lo que yo sentí. Entonces, pensar que no se frustren si no pueden ir. No importa. Con dar una garrafa, un galón de agua es bastante, porque ya estamos pensando, ¿no? En reunir la comida y esto sobre todo que, o sea, yo pido por favor que sigamos ayudando, ¿no? Esto tiene que permanecer. ¿Qué será? Por lo menos un año, digo yo, por lo menos. Sí, precisamente en redes sociales están pasando un video, compartiendo un video en el que han hecho varios artistas, periodistas, muy hermosos, donde dicen que pues esto va de largo y tenemos que seguir ayudando. Porque claro, pues, a veces nosotros tratamos de jugarnos una pasada, de decir, bueno, yo ya cumplí con lo mío, mandé el galoncito de agua, mi conciencia está limpia y sigo tan contenta. Porque es así, pues. Eso es igual que cuando extiendes la mano y das la caridad en la calle a una persona, a un niño. Bueno, ya le di un dólar y con eso cumplí mi pote y me largo. No es así. No es así. No es así. No es así. Uno tiene que estar despierto, ¿no? ¿Cómo no? Y también pienso que es una actitud frente a la vida. Y lo otro, también recordar que cuando uno vaya también se van a poner en juego muchas cosas personales. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres? A que uno tiene que enfrentar frustración, dolor, muerte y no toda la gente está preparada. Entonces, inclusive en los primeros auxilios psicológicos que nosotros también brindamos, al capacitar allá a la gente, les hablábamos de aceptar que no lo pueden todo. Entonces, también cuando yo estaba allá y seguramente allá aquí, le ocurrió, uno quiere hacer muchas cosas, pero no se puede hacer todo. Entonces, mucha gente puede regresar muy frustrada. Entonces, hay que tener cuidado. Jacqueline, por favor, cuéntanos con qué se encontraron en Puerto Viejo. Bueno, nosotros encontramos algunas cosas, ¿no? Lamentablemente la primera impresión es la magnitud del desastre. Nosotros pasamos por varias zonas, ¿no? En el camino, veíamos ya los caminos cuarteados, las casas caídas, los derrumbes y veíamos que nos estábamos acercando a una zona de desastre. Las casas, pasamos por el barrio de Tarqui, pasamos por los barrios de Manta, digamos, donde también hubo bastantes consecuencias. Y realmente lo que vimos es mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Vemos tanta gente que tiene que atravesar, que está atravesando un duelo. Ha perdido familia, ha perdido allegados, perdieron la panadería donde trabajaban, perdieron al vecino. Muchos de ellos incluso vieron a personas, digamos, que ya habían fallecido en su salida, digamos, como supervivientes, ¿no? Se genera también una culpa del sobreviviente. Hay muchas cosas. Eso es importante. Sí, sí. Es algo que se puede ver, incluso los niños lo sienten. Y es algo que hay que trabajar, ¿no? Para eso es, digamos, bastante bueno que hayan tantos voluntarios psicólogos, que puedan ir. Pero claro que se necesita esta organización. Se necesita esta capacitación. Hay muchísimas consecuencias psicológicas. Hay muchísima gente en los albergues. Todo el mundo quiere hacer algo. Pero claro, tenemos que organizarnos. Hay instituciones públicas que están en esto. Y claro, una de las impresiones nuestras también fue todo el LQ911, donde nos reunimos movilizado, ¿no? Transformado en una casa de acogida de rescatistas, de ONGs, de funcionarios, todos trabajando, todos muy movidos. Entonces era una sensación, claro, muy especial, podemos decir, muy especial, de solidaridad, exacto. Las carpas tendidas afuera. O sea, es una imagen, digamos que lo recordaremos y que, claro, queremos transmitirla para que la gente tal vez pueda seguir con este sentimiento de solidaridad, como decía Moni, desde sus propios lugares para seguir apoyando y seguir alimentando estos sentimientos positivos, ¿no? Sí, yo un poco corroborando, ¿no? Lo que dice Jackie, sí, este tema de la tragedia también trae este otro lado, sobre todo ahora para los ecuatorianos, ¿no? Que es tan especial la solidaridad. Porque se sentía, sobre todo donde estábamos nosotros en el LQ911, era muy especial porque estaban de varias nacionalidades. Estaban rescatistas, bomberos, Cruz Roja, mucha gente movilizada también, por supuesto, desde entidades del gobierno, los voluntarios, psicólogos. Y, claro, a veces pasaba gente entregando sándwiches, yogur, este tipo de cosas. Empresas privadas. Sí, empresas privadas como sosteniendo a los otros. Entonces había toda esta movilización que, claro, que es muy buena, que ayuda a sostener. Pero nuevamente, tomar en cuenta que, a pesar de todas estas cosas, siempre es movilizador. Va a ser duro. Uno se puede topar con ciertas cosas también personales, que le topen de forma personal. O sea, digo yo la idea que cada uno tenga de la muerte, las cosas que uno haya sufrido como traumas. Entonces pienso que uno debe preguntarse también si está preparado para afrontar desde ese lugar, ¿no? Desde la zona cero, desde el territorio, el poder manejar eso. También, claro, se ven todas estas situaciones de mendicidad, ¿no? Algunas que se pueden visualizar en el camino que, lastimosamente, si son parte de eso, eso también es duro. Hay mucha gente con muchísimo temor de una nueva réplica que se dieron en los siguientes días, duermen en las calles, ¿no? Hay toda esta situación. Y también un poco el desgaste de las cabezas, ¿no? De muchas cabezas donde, claro, es importante pensar en que las personas no permanezcan tanto. Yo pensaría como a manera de sugerencia en territorio. No es buena idea que la gente se quede mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo consideras tú como profesional de la psicología que sería lo ideal para que no nos quememos realmente? Sí, yo pensaría que eso también es subjetivo. Digamos, cada persona tendrá sus momentos. Pero habrá gente que dice yo resisto, yo resisto y después colapsa. O sea, es que yo creo que sí debe haber algún criterio no tan así como abierto cada uno es cada uno porque yo creo que la psiquis tiene un... Sí, yo estaba pensando un poco, ¿no? En que hay que observarse. Porque sí, es lo que dice Jackie, cada quien tiene como un manejo personal y particular y de alguna manera algo uno conoce, ¿no? Por lo menos. Algo intuye sobre el manejo de cada quien. Porque sí, ya llevamos muchos días sin dormir, sin comer, con demasiada angustia, ya la gente se empieza a enfermar, tiene deseos de llorar. Una persona que no duerme bien se transforma. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pudimos ver muchísimas personas que justamente en esta emergencia corrían de un lado al otro, claro, olvidaban comer o no había que comer a la mano. Entonces son algunos días que pasaron esta situación sin ducharse, por ejemplo, sin descansar, sin meditar, sin hacer alguna actividad que genuinamente les cause placer o les guste, que les cause cierto descanso, ¿no? Entonces, bueno, sí nos comentaban que tal vez estaban reelevándoles cada siete días o tal vez lo iban a hacer a los diez. Habían personas que no habían terminado, digamos, su turno desde que empezó. Entonces, claro, nosotros justamente lo que podíamos ver es que se necesitan estos espacios de apoyo al funcionario, estos espacios de autocuidado, tanto para las personas que están en terreno ejecutando las labores, en las tareas, como para las cabezas, para los líderes. Un poco, Jaya, eso es lo que va a ser en esta emergencia, ¿no? Proporcionar estos espacios de autocuidado para funcionarios, para líderes, para voluntarios, para que se puedan identificar estos síntomas cognitivos, físicos, emocionales que pueden surgir. Bien, vamos a hacer una pausa conmigo la doctora Mónica Jurado, psicóloga clínica y Jacqueline Bueno, coordinadora de programas de asistencia humanitaria. Han apoyado a los damnificados, digamos, directamente con la gente de Porto Viejo y nos narran sus experiencias porque creo que es saludable para la población escuchar esto que está viviendo el país, pero sobre todo inspirar al pueblo ecuatoriano para que sigamos colaborando, que esto es de largo, como dice ese video que han firmado algunos artistas y personajes públicos del Ecuador, porque este país tenemos que reconstruirlo de una manera sana. Hacemos una pausa y regresamos.